Año 2011. Carl's Jr. llega a Costa Rica. Esta cadena de restaurantes es famosa en el mundo por sus hamburguesas insuperables y porque su comunicación no pasa desapercibida. Desde el inicio en Costa Rica, queríamos mostrar que Carl's Jr. tiene una forma diferente de hacer las cosas. Idea. Hacer realidad el sueño de cualquier persona que abre un restaurante. Ver una gran fila desde el primer día. En el principal diario del país publicamos la siguiente página. Mañana nuestros primeros 50 clientes tendrán derecho a comer gratis por un año. Sí, por un año. Gran apertura. Carl's Jr. Costa Rica. El resultado. Personas haciendo fila desde muy temprano. Cobertura de medios. Actividades en redes sociales y el boca a boca de miles de personas en el punto más céntrico de la ciudad, justo donde está nuestro primer restaurante. Esta acción de lanzamiento se complementó con una campaña de Outdoors, donde las hamburguesas y el humor local son los protagonistas. Carl's Jr. Irrumpió con fuerza En una categoría que había caído en la rutina. Su ticket promedio es más alto que el de la competencia. Y algunas de sus hamburguesas van en camino a convertirse en un clásico. Lo mejor de todo es que las filas en Carl's Jr. continúan 5 meses después del lanzamiento. Carl's Jr. Como tiene que ser. ¡Gracias por ver el video!